El día de hoy vamos a reaccionar al Rute T4 de un Pokémon Y ya que es un día especial, vamos a ponernos la gorra especial de Pokémon Que es este de Ash, supongo que es Esta gorra es de mi hermano Y ya que tengo y despeinado, pues, sería perfecto, ¿no? Che El día de hoy vamos a reaccionar al Rute T4 de Sylveon Que es un Pokémon que me pidieron muchísimo que lo haga Ustedes lo pueden dejar siempre en los comentarios Y vamos a reaccionar a algunos de sus rules de algunos artistas Suscríbete y deja tu like para más de este contenido Al comenzar este dibujo, pues, yo veo una espalda muy elegante Como les dije, a mucha gente le encanta hacer dibujos con grandes porciones Como este, que, bueno, está bien Respecto a su color, es como un color blanco rosado Así, rosadito Me gusta, bueno, no puede mostrar mucho Pero está aplastando a alguien Bueno, está aplastando a una persona Y hace como una perspectiva de abajo hacia arriba Está bien El fondo un difuminado de un azul celeste hacia arriba Está muy bien Y los corazones me gustan muchísimo como quedan, ¿no? El personaje está muy, muy, muy bien con los pelitos Aquí hay otro que es un Pokémon hombre Es decir, aquí hicieron a Sylveon versión hombre No puede mostrar mucho porque tiene una tremenda porón No puedo decirlo Pero no sé, no voy a decir nada El detalle de los pelos nos queda muy bien Es decir, el detalle de la piel como lo hizo está bien Muy, muy detallado Pero de los pelos, no sé, no queda muy decente Yo lo haría de otra manera Como el anterior Que lo hizo como una perspectiva de brillo O de oscuridad Dependiendo de los pelitos Porque puede ser uno por uno Bueno, solo son mi gusto Yo diría que solo es eso Porque el cuerpo y la porón Está bien, está bien hecha También fue un meme que me dio mucha risa Que vi este de Bills Viendo a las estadísticas de Sylveon Que dice 85.5% de macho Y poco por ciento siendo females ¿Ok? Dice, y se pone así como Carajo Tres hearts Bueno, dice FBI, tres hearts Bueno, Triared Ofendidísimo Ofendidísimo Aquí traigo una Eevee Que está acostada Me gusta el detalle del fondo Que está muy bien Me gusta el detalle del fondo Que es como Como que está haciendo una batalla Pokémon Dice Why, what is wrong? ¿Por qué? Que es Error, no sé inglés Perdón Perdón por mi dilexia asquerosa de inglés No sé Me gusta Me gusta el estilo de este hombre Está muy bien Me gusta el detalle de las sombras El liner que combina Algunos se hacen muy difícil Combinar un liner así Detalles así Del cuerpecito Algunos detalles así Únicos Bueno, ya solo digo eso De que El detalle del cuerpo Está muy bien hecho Los pelos podían estar mejor Porque lo hizo muy sencillo Pero Me entiendo que su estilo Es como ser un poco sencillo En ese aspecto del personaje Aquí hay un Eevee Aquí hay un Silvion Que es un Es como más humana Ok Me gusta sinceramente Le queda muy bien Como una Con una ropita aquí Como un top El moñito Colita Está en la cara Está bien Está bien Está bonita Le das así un besito Y te gastuzas Tal vez las piernas Están muy Muy realistas Que le hacen Un poquito perturbadores Para mí Pero lo demás Está muy bien Es decir Un cuerpo realista Él quiso hacer Y lo logró Es un cuerpo muy realista Algunos detalles Podían estar mejor Como el fondo Que en el fondo No sé por qué No hice un mejor fondo Para un dibujo así Un dibujo tan 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 bien hecho Tan trabajado Yo solo digo eso ¿Ustedes qué opinan? Aquí estamos con un meme Que dice That ass Check it Silvion No diré nada Ustedes opinen De este meme Que no le da tanta risa Pero Me dio curiosidad De ver esto Aquí estamos Con otro Silvion Un poco macho Un hombre Un machito Que muestra Grandes atributos Me gusta el detalle De la parte trasera Que está muy bien Brillosa El cuerpito Para arriba Está muy bien Pequeñito Me muestra Detalles de la cabeza Que están muy bien Hechos Tal vez los pelitos Podían estar Mejor hechos Solo en ese detalle El fondo sencillo Por esto Bueno entiendo El fondo ya Combina más o menos Podría estar mejor El fondo Los ojos azules Le quedan muy bien Y si El estilo de este hombre Que hizo este dibujo Le queda muy bien Como lo logró Me fascina La mano está muy bien Hecha alguna Se le hace muy difícil Hacer una mano Y más Que está haciendo Como un movimiento trasero No puedo mostrar mucho Solo les digo Que saben Busquen en línea Y lo van a encontrar Aquí estamos Con un Silvion Otra vez más humano Otra vez humanoide Con su cuerpo así grande Este no es tan realista Como el anterior Este es un poquito menos realista Solo porciones grandes Y cuerpo pequeño Como manos pequeñas Y muslos enormes Estos muslos son Grandes No puedo mostrar mucho Porque bueno Me fundan en YouTube Espero que ustedes No me funden por esto Ustedes lo pidieron Los ojos están muy bien Los ojos azules oscuros Qué maravilla Qué belleza De Pokémon Este me gusta más No mi favorito No voy a decir Cuál es mi favorito Porque sería un poquito Solo les digo Que está muy bien Las manos No sé A veces va a ser Unas manos Pero las manos Están muy bien hechas Tal vez no lo muestro mucho O no lo muestre Pero las manos De este Pokémon Están muy bien hechas Me gusta algunos detalles Como que es el corazón Y wow Está intenso Está intenso Aquí tenemos A un Silvion Como que salió Del Animal Crossing Que sale Es el Silvion It's New Skin Es decir Mi nuevo traje O cuerpo No sé cómo decirlo Este estilo Chubby Que este sería Un estilo chubby Me parece elegante Está bien Está bien Un poco exagerado La pose Podía estar mejor Porque veo que la parte Del busto Está muy Descoronizada Por la parte Del cuerpo Yo diría que Debería ver Mejor eso Porque no cuadra mucho Aunque va a decir Es chubby Aunque sea chubby Deben ver Bien las porciones Solo les digo eso El fondo Bueno un difuminado Es un fondo difuminado Ok por lo menos Puso un fondo Así ya sencillo Las sombras Me gustan las sombras De abajo Es decir que Puso unas sombras Para aclarar Que está ahí el cuerpo El detalle de los pelos Bueno Parece más plástico Que otra cosa Pero bueno Está ahí La oreja Podría estar muchísimo Mejor No sé por qué No se forzó más En las orejas Solo digo eso Las orejas Las veo No cuadran muy bien Con el dibujo Y bueno Y como último Tenemos este Brazen Con un Silvion Es la fusión Que queda muy bien Me gusta el detalle De los pelitos Que queda muy elegante Mira por ejemplo Este le hace muy bien Al pelo La combinación No me agrada mucho Pero bueno Es el artista Que quiso hacer eso El fondo sencillo Azul Y ya está Es un chubi Es chubi Es gordita Regordete Tiene el gusto Muy grande Algunos lo hacen Más pequeño Pero bueno Quiso hacerlo enorme Tiene un collar Que es como Que sea una vaca lechera Se lo digo eso Me gusta el detalle De la cara También Que la cara Está muy expresiva Me gusta A algunos Se le hace muy difícil Expresar una cara Así Es muy difícil Expresar con cara Pero bueno Ese sería el último dibujo Ustedes qué opinan Me gusta Lo que detallo De este dibujo Es el pelo Que me encanta Y bueno amigos Aquí me despido Con la gorra de Ash Nos vemos hasta el siguiente Recuerda dejar su like Y comentar Qué quieren ver Para el siguiente video Y bye Bye